cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá atención telefónica texto tomado de mi libro que se llama el poder vendedor de la atención telefónica las personas que llaman lo tratarán como usted los trate normalmente si usted es amistoso tienden a ser amistosos si su actitud es fría es probable que refleje en frialdad una contestación amable da la sensación de contacto con una buena compañía una recepción con pobre deja mucho que desear hay un sentimiento que es horrible y el envidia yo tengo todos los defectos pero nunca en mi vida he sentido envidia la envidia un veneno que hace enorme daño en las empresas en era de redes sociales el problema ha aumentado y puede minar la productividad de una compañía la envidia es un fenómeno en expansión no sólo en ambientes laborales sino también en sistemas educativos altamente competitivos una periodista que se llama claudia guzmán publica en el periódico el mercurio de chile y reproduce el grupo de diarios asociados una crónica sobre el tema de la envidia es difícil escapar de la envidia esa inconfesable sensación de incomodidad frente a los éxitos de otros y más aún en espacios competitivos como los lugares de trabajo si bien siempre ha existido el libro envidia en el trabajo y las organizaciones editado por oxford university press en el 2017 y escrito por tres académicos norteamericanos alerta acerca de que se trata de un fenómeno en expansión y no sólo en ambientes laborales sino también en sistemas educativos altamente competitivos como el japonés al igual que en las estructuras formadas desde lo colaborativo como los kibbutz en israel la envidia infortunadamente cada vez está creciendo más ya en el 2010 la revista harvard business review dedicaba al tema varias páginas donde explicaba cómo esta emoción afecta la motivación y la productividad tanto de envidiosos como de envidiados basándose en los estudios de tania menon y lake thonson investigadoras en management de la universidad de ohio y de la kello school of management de una universidad norteamericana según las académicas la envidia en los espacios de trabajo puede ser tan destructiva que quienes la sienten son incluso capaces de auto boicotearse y bajar su desempeño al estar más enfocados en los éxitos del envidiado que en su trabajo es dicen una emoción difícil de admitir pero negarla sólo empeora las cosas porque al reprimir la inevitablemente aflora y con más fuerza en la era de la web hay un rol fundamental en el auge de la envidia la web ha hecho que prolifere el auge de la envidia y que aumente las palmas en la espalda ya no se dan sólo dentro de la oficina sino que resuenan en forma de me gusta emoticones y gif a lo largo y ancho del vasto planeta digital donde también habitan siempre silentemente los que sufren con la vida de los otros y por más que se sepa que lo que se postea suele ser sólo lo positivo y alegre una versión foto posteada de la realidad la envidia aparece igual carla padilla psicóloga clínica especializada en el mundo virtual expone esta paradoja que ha visto repetirse en su consultorio una y otra vez es curioso pero muchas veces no hay conciencia de esta edición la realidad virtual se vive emocionalmente como verdadera porque al abrir facebook y ver las fotos de mis amigos disfrutando en algún lugar bonito o en fiestas el primer acto emotivo es sentir y luego pensar en muchos casos el segundo acto tampoco se realiza objetivando sino sólo sintiendo lo cual es muy humano en las redes sociales pareciera que no fuésemos humanos sino unos seres perfectos con vidas fantásticas y nadie se pregunta si esas fotos reflejan realmente la integridad de esa persona y si realmente lo están pasando bien usted ve esas fotos de facebook de la gente feliz y la pregunta es hola si estarán tan felices bueno el psiquiatra león cohen ha estudiado la envidia por décadas y opina que la envidia más potente es la que se siente en vivo y en directo con alguien al frente y de un nivel parecido advierte sin embargo continúa la amargura envidiosa se estimula mucho a través de las redes sociales al saber de todos los beneficios que algunos gozan sin quizá merecerlo o habiendo partido de un origen similar al nuestro para el psiquiatra la envidia tiene que ver con el deseo inconsciente de apropiarse de algo de tener algo y con la incapacidad de soportar la idea de no tenerlo la envidia toca algo muy esencial la diferencia toca el hecho de que tú estás viendo al otro que tienes al frente que es alguien cercano que tiene algo que tú sientes que no tienes lo que incluso puede no ser así pero tú sientes que él lo tiene y tú no explica entonces no lo puedes tolerar no toleras esa diferencia y lo único que quieres en ese momento es destruir eso de esa persona y quizá a la persona misma y ahí está lo más vergonzoso lo más terrible porque en el fondo todos somos distintos y siempre habrá algo que nos diferenciará cómo opera la envidia en la oficina cohen explica que en el mundo del trabajo la envidia no se provoca solamente por los premios o incentivos que puede recibir un par ni por posesiones materiales también son envidiados los más diversos atributos de personalidad como ser ingenioso metódico detallista eficiente elegante culto o afectuoso o sea que si usted muy elegante lo envidian si es muy eficiente lo envidian si es muy detallista lo envidian si es metódico lo envidian si es culto lo envidian si es afectuoso lo envidian lo envidian por todo en el ambiente laboral eso se infiltra en los celos y rivalidades se desplieguen los rumores y chismes intervienen los pequeños detalles como retardar un memo excluir a alguien de una reunión apropiarse de las ideas del otro acentuar o inventar fallas de un compañero convertir en foco de bromas e ironías a alguien durante el almuerzo hacer alianzas en contra de otro con base en invenciones qué tristeza dios mío que haya gente que se dedique a esto en una empresa qué tristeza pero la hay ahora envidiar y odiar a otro al que le hace daños a usted así es de que deje envidiar y de odiar de odiar las redes sociales dan mucha más posibilidad de que la persona envidiosa se descomponga por dentro y no pueda descansar del envidiado lo que ha cambiado y con fuerza es que en la era de la conexión total la sensación se extiende más allá del horario laboral pues el envidioso puede seguir la vida el envidiado en su tiempo libre lo cual potencia su rencor el envidioso persigue al pobre envidiado incluso en su tiempo libre y le aumenta el rencor o sea que se enferma más rápido las redes sociales dan mucha más posibilidad de que la persona envidiosa se descomponga por dentro y no pueda descansar del envidiado porque desarrolla una suerte de adicción en el sentido de estar mirándolo observándolo y siguiéndolo falta de oficio desde esta mirada de este especialista nunca hay una envidia sana la envidia siempre tiene un componente de odio pero hay un espectro amplio para que se manifieste que va desde hacer comentarios y dientes disfrazados de chistes hasta el sabotaje como hacer desaparecer un papel clave para tu compañero de raíces profundas la envidia coincide en los especialistas no es necesariamente consciente para el envidioso es más por lo general es inconsciente y sus raíces pueden ser muy profundas el psiquiatra lo ejemplifica en un gerente que se descompone ante la intervención en las reuniones de un colega al que se le ocurren buenas ideas y todos se las celebran no lo sabe pero ese colega toca una parte de su historia la de su relación con un hermano al que siempre le iba bien en el colegio y al que su padre siempre elogiaba la proyección de diversos sentimientos íntimos provenientes de experiencias familiares y sobre todo infantiles es común en los seres humanos los psicoanalistas la llaman transferencia y pueden impregnar y distorsionar la realidad haciendo que todo se vuelva subjetivo el rol del liderazgo en la solución de los conflictos laborales gatillados por la envidia es fundamental maximiliano hurtado un experto en la materia y director académico de clase ejecutiva us se opina el líder debe tener siempre el objetivo de indagar y resolver las causas de la atención muchas veces se trata sólo de trabajar un poco en la autoestima de sus colaboradores dice tomar cartas en el asunto es esencial para la productividad de los equipos no dejar pasar esos conflictos dice el psiquiatra león cohen es vital los daños en la empresa pueden ser a veces significativos pero siempre hay que proceder con cuidado por ejemplo el sujeto envidioso puede ser un aporte en otros temas así que el jefe también tiene que cuidarlo debe ser sensible perceptivo contenedor y sabio al intervenir la envidia al ser clandestina e incluso inconsciente suele ser difícil de confrontar y genera mucha vergüenza y mucha negación uno de los fenómenos que más se han estudiado respecto a la envidia y el liderazgo es como esa emoción puede darse desde un líder hacia un subordinado dando origen al acoso laboral esto ocurre cuando el líder tampoco tiene autoestima y la situación puede hacerlo llegar al extremo de buscar colaboradores no tan competentes para que nadie le haga sombra dice hurtado desde una perspectiva psicoanalítica león cohen es tajante y dice en muchos casos hay abuso de poder motivado por la envidia frente a la belleza talento mundo o creatividad de un subordinado y esto puede ser nefasto para el desarrollo de una organización pues se inhibe la creatividad del que está abajo el director académico de clase ejecutiva añade que la llegada al mundo laboral de la generación millenial con su permanente exposición en las redes ha significado todo un desafío en el sentido de adecuar los liderazgos a unos subordinados mucho más expresivos en el mundo virtual era todo por el día de hoy pero una recomendación final sobre el tema de hablar en público tanto si usted cree que puede como si cree que no puede tiene toda la razón cuente sus experiencias y anécdotas sobre el tema esto hace más agradable y fructífera una conferencia si desea un resumen de mi libro de hablar en público me escribe conferencista germán días arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa presentó rápida ap..? a mi más